Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Ricardo Anaya y José Antonio Mif, a quien es responsabiliza de las encuestas telefónicas donde se difunden calumnias en contra de Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Horacio Duarte Cisneros, representante de Morena ante el INE, aseguró que se está llamando a la gente para supuestamente levantar una encuesta telefónica, pero en lugar de eso están difundiendo información falsa en contra de López Obrador, Néstor Asalgado y Napoleón Gómez. Estos dos últimos señalados como criminales durante la llamada, pedimos que consideren como probables y responsables a José Antonio Mif del PRI y a Ricardo Anaya Cortés del PAN, quienes han repetido reiterada y publicadamente que López Obrador va a perdonar a delincuentes y criminales cuando eso nunca ha planteado. El argumento de Duarte Olivares para señalar a Mif y a Anaya es que en las encuestas se utilizan los mismos señalamientos que utilizan los candidatos para atacar a López Obrador, por lo que demandaron que se investigue la identidad de él o los responsables de estas llamadas y se dicten medidas cautelares para evitar que siga llamando a los electores. En la queja, Morena pone como pruebas notas periodísticas, audios de las llamadas y los siguientes números telefónicos. 782 137 08 18 55 10 83 80 80 461 461 055 y 461 461 052 814 624 1077. Desde los que se realiza para difundir una campaña del MIA, ¿a ti te ha llamado alguno de estos números? Y si es así, ¿qué te dijeron? Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!